El Comité Federal del PSOE ha aprobado este fin de semana las fechas que marcarán el proceso de primarias que culminará con la elección de Díaz Sánchez Olópez como secretario general de la formación. De hecho, y a pesar de todo lo que se ha hablado ya de este proceso, los contendientes no son todavía ni precandidatos, ya que no será hasta el 17 de abril que se abra el periodo de presentación de estas precandidaturas, un periodo que se mantendrá abierto hasta el día 19 a mediodía. El siguiente paso será el de la recogida de avales que se realizará desde el 20 de abril y que culminará a mediodía del 4 de mayo con la proclamación de las candidaturas definitivas. Desde el día 9 y hasta el 20 de mayo los candidatos celebrarán la campaña electoral propiamente dicha, es decir, el periodo de información a los militantes sobre los motivos por los que deben ser los elegidos para liderar el partido. Todo este proceso culminará el próximo 21 de mayo con la votación por la que los militantes del PSOE podrán elegir a su nuevo secretario general. Este ha sido uno de los puntos del orden del día, pero no el único. Durante este Comité Federal se ha aprobado también la ponencia marco con la que los socialistas acudirán al Congreso Federal. En la misma se han admitido algunas de las enmiendas presentadas desde Ceuta, en concreto la de la representante en el Comité Federal, Sandra López, relativa a que en el futuro Estado Federal planteado por el PSOE se tengan en cuenta las singularidades tanto de Ceuta como de Melilla, como ciudades autónomas.